Y para ti, mi leoncillo Estamos en esta semana del fútbol De echarle ganas en Jundia a las botanáusas Echarle así como que ¡México! 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 Bueno, pues estamos, mi leoncillo Sacando toda la melena Sacando las espantasuegras Y todos los colores, las banderillas Muy contentos Vamos a estar dando numerología Tu número de suerte en esta semana es 15 y 60 Se te abren los 4 puntos cardinales Bendices el norte, el sur, el este y el oeste Y vas a estar muy, muy atento A todos estos partidos, emociones A ti te encanta estar conviviendo Y echándole mucha patrulla Toda la semana del mundial Y muy comprometido Cuidado con pelearse con su parejita Acuérdate que hay que estar parejos En toda esta semana ¡Me quedo Leo!